Una riña originada en el barrio Villa Miriam de Valledupar dejó como resultado a un hombre gravemente herido. El caso ocurrió en el parque de ese sector de Valledupar después de que un sujeto llegara a reclamarle a Walford Granados Marín, quien recibió una herida con arma blanca a la altura de la tráquea. Este hombre fue trasladado de inmediato hasta el CDB y posterior a ello hasta el Hospital Rosario Marejo de López, en donde fue intervenido quirúrgicamente. Según versiones entregadas a CNC Valledupar, la riña se originó por una deuda de 10.000 pesos que supuestamente le debía Walford Granados a quien lo atacó. Al joven de 18 años se le hizo un estudio de rayos X para verificar la profundidad de la herida en la tráquea. Además, se conoció que Granados Marín está bajo pronóstico reservado y podría ser ingresado a la unidad de cuidados intensivos.